La gente de Misiones tiene que estar tranquila con el tema de la cobertura de la fiebre amarilla con respecto a la vacuna. La vacuna es obligatoria, desde 2005 para acá, desde 2008 tenemos un registro misionero y de salud pública con un alto porcentaje de vacunas llegando a la cobertura del 90% de nuestra población local con esta vacuna. Se vacuna a todos los mayores del año, 18 meses, y está en el registro nacional de vacunas porque es una vacuna obligatoria para desde el centro del país hacia el norte del país todas las provincias es de carácter obligatorio. La vacuna tiene una alta inmunidad, es una vacuna muy noble, muy accesible, crea inmunidad de por vida, o sea con una dosis es suficiente, pero si existe la duda máxima, digamos, no encuentro el carnet, no tengo ningún registro, no se busca en la base de datos y no estoy, no pasaría nada que te coloquen nuevamente la vacuna, no tienen ninguna contraindicación de colocarse nuevamente. Y lo ideal sería que uno se coloque la vacuna aproximadamente entre 20 días como mínimo antes de realizar un viaje al exterior. Y lanzamos un programa que se llama Verano en Posadas, donde hay una carpa de salud todos los lunes que está instalado en el Brete o en Miguel Lanús, en la playa, donde se puede acceder a la vacuna de la fiebre amarilla, más la certificación de la fiebre amarilla.